Evangelio de hoy. Lunes de la segunda semana del tiempo de cuaresma. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor, mi Dios, y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman, y observan tus mandamientos, nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos revelado, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos revelado contra él, y al no seguir las leyes que él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros, las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y a nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Deni se les dará. Recibirán una buena medida, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la liturgia de hoy Quizás uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la conversión es el reconocer, desde lo más profundo de nuestro corazón, que somos pecadores. Y es que no es fácil reconocer que somos débiles y por ello generalmente buscamos excusas y esto hace que sea difícil salir de nuestro pecado o superar nuestras debilidades. En este pasaje que nos presenta la Sagrada Escritura vemos con qué humildad y sencillez el profeta reconoce no sólo el pecado personal, sino el colectivo. Él sabe que el destierro que padecen es el fruto de su pecado pero al mismo tiempo sabe que su Dios es un Dios de misericordia. No sigamos enmascarando o justificando nuestro pecado y debilidad. Seamos honestos con nosotros mismos y declaremos delante de Dios y de su ministro nuestra debilidad. Dios es amor y por ese amor nos perdonará. Pero más aún esta acción es la que nos permitirá superar nuestro pecado y vivir de continuo en la gracia y el amor de Dios. El tiempo de la cuaresma nos invita a descubrirnos como pecadores, como personas necesitadas del amor y la misericordia de Cristo. Y es importante llegar a ser conscientes de esta realidad, ya que solamente cuando uno reconoce lo insignificante que es, su corazón se puede abrir a los hermanos. Ordinariamente, las personas soberbias, déspotas y egoístas no han tenido nunca la experiencia de encontrarse con sus debilidades y darse cuenta que no sólo no son mejores que la gente a la que han juzgado o maltratado, sino que incluso muchas veces han sido peores que los demás. Cuando sientas el impulso de juzgar o de condenar, mira un poco en tu interior y descubrirás que no eres mejor que los demás y que a pesar de esto, Dios te ama y te muestra su misericordia. Seguramente esta mirada interior te llevará a amar, a perdonar y ayudar a tu hermano. Señor, me confieso débil y pecador. Reconozco que todos tus juicios son sensatos y justos, que lo que aún hay malo en mi vida es debido a todas aquellas áreas que no he rendido a tu luz y a tu amor. Pero Señor, hoy clamo por tu misericordia, apelo a tu amor desmedido por los que te buscamos. Sé que comprendes mis flaquezas y me perdonas. Hoy te pido tu gracia para levantar delante de tu admirable luz toda mi persona. Ilumíname, Señor, para pertenecerte por completo. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!